Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y esta es la información más relevante. Un grupo político de Morena denunció irregularidades en la pasada Asamblea de Elección de Consejeros. Señalaron que Alma Alcaraz Hernández quedó como consejera en un distrito que no le correspondía. José Francisco Zavala y Enrique de Alba denunciaron durante una rueda de prensa convocada por ellos que Alcaraz quedó como consejera de un distrito en Irapuato, cuando su domicilio pertenece a León, por lo que faltó a los estatutos del partido. Mientras los denunciantes estaban por cerrar la rueda de prensa, la dirigente Alma Alcaraz llegó a enfrentarlos y negar las acusaciones. Al grupo denunciante no le quedó más que salir del salón. El gobierno estatal y los municipios están a tiempo para generar las condiciones de eficiencia presupuestal. La diputada del PAN, Alejandra Gutiérrez, explicó que ya se han puesto sobre la mesa las herramientas necesarias para minimizar los efectos de los recortes federales. La también presidenta de la Comisión de Hacienda y Fiscalización en el Congreso local expuso que ante la posibilidad de crear nuevos impuestos o incrementar porcentajes de los ya existentes, se han solicitado primero eficientar y programar los ingresos de acuerdo a los parámetros de ley. Sobre la deuda pública de 5 mil millones de pesos solicitada por el gobernador, la diputada explicó que se está haciendo todavía un análisis técnico puntual, revisando la parte jurídica y también las finanzas. En una cerrada votación, el ciclista Nacho Prado superó a la corredora Laura Galván en la carrera por el Premio Estatal del Deporte 2019. Prado este año ganó medallas de plata en los pasados Juegos Panamericanos de Lima 2019 y aunque Laura no fue premiada, su entrenador, Cecilio Blancarte, ganó el Premio Entrenador en Deporte Convencional. El jurado fue integrado por 10 expertos en el tema deportivo, incluyendo a 3 periodistas, gente de asociaciones y dirigentes que analizaron los logros conseguidos por cada uno de los candidatos. Checa todos los detalles en zonafranca.mx y también quédate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información.